Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dance Moms México. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que así ya no te pierdas de ningún video que seguramente te van a encantar si eres fan de Dance Moms o de alguna de las bailarinas que formó parte de este maravilloso elenco. Hoy hablemos de las villanas de Dance Moms. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas de ningún video. La Villana Número 1 durante su estancia en Dance Moms. Durante su estancia en Dance Moms, Christy desenvolvió las peleas más escuchadas y su obsesión de Christy y Abby más grande era que su hija Chloe le ganara a Maddie Ziegler. Christy no se sentía confiada en que su hija podría obtener un primer lugar. Peleaba mucho con Melissa y bueno obviamente con Abby. Muchas veces hizo llorar a varias niñas con sus fuertes palabras. Ahora recordemos peleas que la han posicionado como la villana. En la temporada 1 Christy desenvolvió una de las peleas más fuertes cuando comenzó a gritar frente a las niñas insultando a Melissa y Abby. Hablando mal de Maddie y como Chloe nunca puede superar a Maddie. Al final las Zieglers terminaron en llanto por todo lo sucedido. Otra pelea recordemos cuando Christy y Leslie tuvieron una intensa pelea en Nueva Orleans donde casi llegan hasta los golpes de... Debido a la intensidad de lo que bebían se desató esa gran discusión. En la temporada 7 hablemos del regreso de Christy al show. Pero como rival para la compañía de danza Abilí. En esta temporada Christy se dedicó a molestar todo el tiempo a las madres y a algunas chicas como Kendall, donde la llama mentirosa. Lo peor que pudo hacer Christy fue gritarle a una niña la temporada 2. Christy discutió con Kelly. Cuando Christy se iba, le gritó en la cara a Paige y la hizo llorar. Eso definitivamente no se hace. Y bueno, nunca terminaremos con la inmensa lista de peleas que Christy ha provocado. ¿No crees? ¿Tú que piensas al respecto? ¿Crees que efectivamente Christy fue la villana de esta historia? En estos momentos comenta tu opinión. Kelly Highland Kelly era la mejor amiga de Christy. Y obviamente también se consideraba una de las villanas porque había momentos en los que ambas comenzaban peleas con Abby. Básicamente Kelly peleaba por más oportunidades para sus hijas. Pero sus peleas con Abby no lograba oportunidades. Solo conseguía que Abby rechazara más a Brooke y Paige. Además de que la consideraban una de las madres más borrachas del show. Al igual que Christy. Recordemos unas peleas. Una pelea muy recordada fue la última que les tocó ver a las Highland. Cuando Kelly y Abby llegaron al punto de golpearse al final. Al final Kelly demandó a Abby por maltrato a sus hijas. Ahora recordemos la gran pelea de Kelly y Abby por el solo con la silla de Paige. En los ensayos hubo discusiones. Y lo que hizo enojar mucho a Abby fue en la competencia cuando Kelly desobedeció a Abby. Y cambió el solo completamente de su hija. Vaya que eso hizo que Abby rechazara más a sus hijas. Kelly se llevó el papel de villana incluso cuando ya no estaba en el show. La seguían mencionando pues trataba de perjudicar a Abby con demandas. No sé si lo saben pero ahora Paige está demandando a Abby. Nuestro equipo es importante y no queremos que dos personas lo destruyan. No quieren ser parte del equipo y está bien. Tomen la decisión y váyanse. Pero no destruyan las oportunidades de todas las demás. Jeanette Cota. Jeanette fue parte del equipo de Abby. Hasta que Abby la sacó debido a la estatura de Ava. ¿Qué fue eso a sus hijos? ¡Ava! ¡Eres demasiado altos para nosotros hoy! ¡Estás cortada! ¡Gracias! ¡Puedes ir! Jeanette se molestó mucho por lo que Abby le hacía a su hija. Que decidió hacerle competencia en varias ocasiones. Incluso iba a molestarla en camerinos. Veamos unas cuantas peleas y si Jeanette se considera una de las villanas del show. ¡Buen trabajo! No creo que necesariamente tuvieras a Maddie B esta vez. Pero creo que tuvieras a Kendall. Y anunciar en frente de todos los niños que ella cree que Ava era mejor que Kendall. Creo que eso es desgustante. Katy Katy es la legendaria en Dance Moms. La villana número uno de ahí. Dueña de Candy Apples. Las primeras temporadas se encargaba de hacerle la vida imposible a Abby y a las madres. Katy estaba obsesionada con vencer a la compañía de danza Abby Lee. Pero nunca lo conseguía. Recordemos unas cuantas peleas. Como la pelea del agua en la temporada 7 cuando Katy ataca a Abby. No olvidemos la cantidad de enfrentamientos entre Katy y Jill. Con Christy. No me atañas de nuevo. ¡Vale ahí y obtengo mi teléfono! ¡Voy a la mierda! Y las veces que Katy molestaba a Maddie. Con la canción de Channel Dear y los comentarios innecesarios acerca del lanzamiento de Elastic Heart. Me he quedado muy malo porque la canción es parte de mí. Esta es mi danza y nadie puede realmente hacerlo lo mismo. Y no olvidemos cuando Katy le robó a una bailarina a Abby, Jill y Kendall. Se ha metido con todos ahí. No hay ninguna bailarina y ninguna madre que se haya salvado de los comentarios de Katy. Yolanda es considerada la madre más loca del show en su llegada con el equipo mini. Se considera la madre villana por la forma en que trataba a su propia hija. Estaba obsesionada con la perfección de Eliana. Si Eliana no hacía algo bien, se molestaba. Si Abby no le daba oportunidades, discutía y también con las madres. Pero lo que más sorprendía era cómo Yolanda le exigía a Eliana. Recordemos cuando Yolanda le gritó a Liliana diciendo que no era una buena amiga y muchas cosas más. Incluso en la temporada 8, Yolanda se sentía mucho más superior que las demás por haber estado en los equipos anteriores. Lo peor fue cuando Yolanda le dijo a Abby que sacara a su hija del equipo. Las madres le gritaban a Yolanda del por qué hacía eso. Eliana llorando y la peor pelea entre Yolanda y Stacy cuando intentó lastimarla. Y su llegada en la temporada 8 sintiéndose la principal ahí. Christy Hunt Christy, una madre obsesionada con querer ser el centro de atención, querer estar en el equipo de competencias. Y las pocas veces que aparecía como invitada, comenzaba discusiones. Especialmente con Christy y Abby. Y después con la madre de JoJo. Básicamente una madre loca por pertenecer al grupo. Yo soy tu cliente y ella es tu estudiante y ella merece estar ahí. Kaya Wiley Kaya y su hija formaron parte del equipo por poco tiempo. Kaya siempre discutía con las madres y con Abby. Recordemos varias de sus peleas en el programa en la temporada 7 y Kaya ofende a Kendall. Todos nos tocamos el paso. Nos desesperamos. Nos desesperamos. No ellos. Y esto es VR. Leslie Leslie, al igual que su hija Peyton, siempre se metían en problemas debido a su comportamiento. Y Peyton, por ser tan engreída y burlarse de las demás, siempre estaban metidas en discusiones con Abby y las madres. Así que sí, una madre más considerada como una villana. ¿Y tú crees que Peyton también fue la villana de las bailarinas? No olvidemos cuando Peyton se estaba burlando en frente de todas las madres y las niñas en el solo de Kenzie imitando a su hermana Maddie Cry. Donde Abby le decía que tenía que hacer las mismas expresiones faciales que su propia hermana y Peyton detrás de ella burlándose. Y bueno, estas son todas las madres en esta lista de las villanas de Dance Moms. ¿Cuál crees que sea la que esté en el puesto número uno de todas estas madres? Déjalo en los comentarios. Te voy a estar leyendo y dando un corazón. Para mí, la peor villana fue Christy. ¿Tú qué piensas? Déjalo en los comentarios. Y bueno, espero te haya gustado mucho este video. Y si fue así, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que así ya no te pierdas ningún video. Y bueno, nos vemos en un próximo día.